La vida va llegando y su luz alumbrando Se pierde con el mar, una llave de paz Cuando hay la niebla que es contaminada La vida va llegando y su luz alumbrando Y mi corazón se queda de amor Cuando hay la niebla que es con la vida Pero tantos niños con la luz y paz Todos lloran de felicidad A lo lejos del paisaje de la ciudad Los bailarinos ya llevan la vida La vida va llegando y su luz alumbrando Siguiendo la luz, una llave de paz Cuando hay la niebla que es contaminada La vida va llegando y su luz alumbrando Pero tantos niños reflejando su paz Todos lloran de felicidad A lo lejos del paisaje de la ciudad Los bailarinos ya llevan la vida La vida va llegando y su luz alumbrando Siguiendo la vida va llegando y su luz alumbrando Y mi corazón se queda de amor Los bailarinos ya llevan la vida La vida va llegando y su luz alumbrando La vida va llegando y su luz alumbrando